El petróleo es nuestro El petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Viva la soberanía ¿Qué tal señor presidente si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana Pero el pueblo compañero tiene un hambre soberana Nosotros lo trabajamos Nosotros lo refinamos Señores a esa comedia La gracia yo no le veo Que nosotros trabajemos Y ellos con el mercadeo Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Viva la soberanía ¿Qué tal señor presidente si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana Pero el pueblo compañero tiene un hambre soberana Ahora que el petróleo es nuestro Pisaron el pabellón Subieron las caraotas Las tajadas y el arroz Ahora que el petróleo es nuestro No hablo de carne mechiada Porque así le queda al pueblo En la manifestación Nosotros lo trabajamos Nosotros lo refinamos Señores a esa comedia La gracia yo no le veo Que nosotros trabajemos Y ellos con el mercadeo Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de los pepas Sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Pisaron el pabellón Subieron las caraotas Las tajadas y el arroz Ahora que el petróleo es nuestro La, 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 la..